Por fallas en el sistema de engranaje, desde el domingo por la noche fue suspendido el servicio de transbordadores en Coatzacoalcos. Debido a que en el río Coatzacoalcos se incrementó el hirio acuático y palotada, fue necesario suspender el servicio para evitar un accidente, advirtió Benito Camaño Torres, jefe operativo de esta área. La situación ya fue notificada a la administración porteña, sin embargo no hay para cuando se reactive el servicio. El problema se complica debido a los cierres matutinos que se realizan en el puente Coatzacoalcos 1, tal y como sucedió la mañana de este lunes, por lo que la ciudadanía externó su molestia. La recomendación a la población es salir con tiempo anticipado, ya que de lunes a jueves continuarán los cierres al puente Coatzacoalcos 1 de 10 a 14 horas. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez.